Vivo y moreno 92 ¡Ey! Muy buenas a todos, vaquitas Estamos aquí una vez más en... Minecraft Y bueno, hoy os voy a enseñar a hacer un regalo Por navidad, ¿vale? Papá Noel ha llegado al Puto barrio, y bueno, para Vuestra familia, para vuestros amigos cabroncetes Le podéis colocar este regalo Que es una trampa total Porque va a salir volando por los aires, ¿vale? Lo bueno también es que podemos hacer un montón de colores En los regalos, este es rojo Porque mola, ¿vale? Y bueno, faltaría un lacito, que podemos hacerlo Pero... podemos colocar así Como un lazo, pero parece algo raro No, fuera, y el caso Bueno, le puedes colocar esto a cualquier amigo En un servidor survival Y cuando vaya a cogerlo, decir, oh, gracias señor Te quiero mucho, amigo mío Va a venir y cuando lo coja, vais a ver Lo que pasaría, va a salir volando Por los aires, esto es una brutalidad ¡Mira, mira, mira! O sea, increíble, ¿vale? Una trampa totalmente preparada Para liarla, super troll Y bueno, para hacer esto es muy fácil, ¿vale? Vamos a empezar colocando tres de altura Y un pistón mirando hacia abajo Que quede así, ¿vale? Aquí va a ir un bloque de redstone El cristal este ya lo podemos quitar Y vamos a colocar Otros dos bloques de redstone ¿Vale? Que quede así Este lo vamos a quitar Porque hemos hecho el efecto contrario Y ahora Para activarse Cuando nosotros cojamos cualquier bloque Que esté situado aquí El pistón se desactivará La tracción Y encenderá lo que sería la TNT ¿Vale? Esto fuera Y bueno, ahora vamos a colocar Toda la base de TNTs Si queréis colocar dos o tres Pues hacerlo, ¿vale? Pero debe de estar colocado Aquí en medio, ¿vale? Y bueno, ahora simplemente Nos vamos a ir a la parte de arriba Y vamos a utilizar otro color Por ejemplo, un regalo de color azul Como el cielo, ¿vale? Y vamos a empezar colocando El color del regalo, ¿vale? Así Luego iría el lacito verde De esta forma ¿Vale? No se olvide de colocar un bloque Lo que sería encima del pistón Y esto se cierra ya Y se nos queda el regalo de Navidad Del papa El papito del barrio, ¿vale? Que es esto Para que no se vea Pues simplemente por la TNT Rodeas así Que quede totalmente cubierto ¿Vale? Ahí, perfecto Y bueno, ya tenemos lo que sería el regalo Si queréis ponerle un lazo Hacerlo Pero a mí es que no me sale Algún lazo así bueno Realmente O sea, podemos hacer esto Que es lo normal Pero queda raro O sea, es algo Muy raro A lo mejor algo así Algo así o no sé A ver en la otra parte Es que no lo veo No sé Es algo que no No lo veo Bueno, lo voy a dejar Así No, así no Fuera Y bueno, para Ya sabéis Para explotarlo Simplemente cuando venga Tan emocionado con su mano A cogerlo Va a hacer así Y va a ver esto Y va a decir Pero bueno, por favor Este señor es un troll 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 Y va a picar totalmente Vale, lo voy a volver a hacer Porque es una trapa que mola Mola hacerla Y es súper fácil Vamos a subir 3 de altura Por debajo Vamos a colocar El pistón Un bloque De redstone Dos bloques En el medio lo quitamos Colocamos la base de TNT Y voy a hacer Otro regalo Con otro color Por ejemplo El rosa No El lila El lila mola O no No, el verde Venga Y nada Colocamos la base Que sería aquí En los laterales Y luego el lacito Que iría en medio Mira, este sí que mola Queda genial, ¿vale? Hacemos así Que no se os olvide Encima del pistón Y aquí arriba también Y ya lo tenemos Taparíamos toda la parte De De las TNTs Con cualquier Por ejemplo Con piedra Nos vale Tapamos así Que quede bonito Que parezca Que gran amigo mío Por favor Pero lo que no vas a ver Es cuando lo va a coger Va a petar Y va a volar por los aires Y te puedes quedar con sus cosas Tranquilamente Esto fuera Bueno, pues ya tenemos El regalo de Navidad Vienes tú tan tranquilo Bien, Papá Noel Ha llegado al barrio Ja, ja Cogerías aquí Y Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Boom Brutal Brutal Super trampa Para una feliz Navidad Espero que os haya gustado Como siempre digo Un puntuar like Pues me ayuda un montón Vale Yo lo agradezco siempre Y nada Os dejo con más tutoriales De trampas Un saludo Y hasta la próxima señores Feliz Navidad Wey Bótame like Bótame un like Por favor Y te regalo este regalo tan maravilloso Bótame like Chau 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 Gracias por ver el video.